Pues nos vamos derechito con el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, él es director de la carrera de Economía y Finanzas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y analista, por supuesto, en estos temas de finanza. Doctor, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Al contrario, muy buenas tardes, Eduardo, muchísimo gusto. Oye, preguntándote, ¿cómo ves lo que está sucediendo en China, Grecia, Estados Unidos? ¿Cómo nos está pegando en México y qué vamos a esperar con respecto al dólar? ¿Es este tipo de cambio que se está presentando favorable para México en cuanto a las exportaciones y de qué manera nos está pegando en el bolsillo? Sí, bueno, las dos cosas. La primera, lo que está ocurriendo en China, India, algunos de estos países llamados también economías emergentes, es de que su acelerado crecimiento económico del pasado reciente hizo que se acumularan inventarios resultados de una alta productividad. Esos inventarios que se acumulan en los almacenes de bienes intermedios y también de bienes finales que se consumen en el mundo desarrollado. Entre otras cosas, eso es lo que ha contribuido a estabilizar también la inflación a nivel mundial. Sin embargo, ante un débil consumo interno, por la recuperación paulatina de Estados Unidos, pero fundamentalmente por el lento crecimiento del consumo en Europa, entonces, bueno, pues esas economías antes bollantes han dejado de crecer y en consecuencia sus precios de los bienes exportados han bajado y como consecuencia de ello, bueno, pues los inversores, los dueños de todas esas empresas, reinvierten más en nuevas capacidades de producción y prefieren invertir su dinero en bonos de gobiernos y de corporaciones en el mundo. China, por ejemplo, tiene invertido el 64% de sus reservas multimillonarias en bonos de deuda del gobierno de los Estados Unidos y así andan por el estilo muchos de los bancos centrales del mundo. ¿Qué ocurre en México? Para pasar a la segunda parte, de que también tenemos muchísima liquidez que tiene la banca comercial en nuestro país por diversas razones de que una no quiere prestar porque pide demasiados requisitos, no a todos, pero sí presta. Y por otra parte, tenemos una fuerte caída también derivado de los ingresos por las exportaciones de petróleo, de gas, y también porque los precios de las importaciones han ido a la alza. ¿Qué es lo que ocurre? Que entonces hay un banco central en el mundo muy importante que es el sistema de la Reserva Federal, conocido como la FED, en Estados Unidos, y cuya tasa de interés o cuyas medidas de política económica le han ayudado a la economía norteamericana a recuperarse. Al recuperarse la economía norteamericana por el número de empleos perdidos en la crisis de nueve millones de puestos de trabajo, pues entonces se va recuperando la economía norteamericana, recuperan evidentemente también las exportaciones, sus ventas, y con ello, bueno, pues ya no requiere más estímulo o aumentar su tasa de interés a los bancos. Es tan baja del 0.25% que los bancos no le piden y prefieren el dinero que tienen, prestarlo a su interés. En la Reserva Federal de Estados Unidos lo que hace es desalentar, entre otras cosas, que ese consumo derivado de la alta recuperación se genere inflación a poder desactivar cualquier factor que detone la inflación en Estados Unidos. Pero esa tasa de interés es referente también, por lo que mencioné en la primera parte, de que muchos bonos que circulan en el mundo, que son del Banco del Tesoro de Estados Unidos, están pagando tasas de interés también bajas. ¿Qué está ocurriendo entonces? Que bancos de todo el mundo, incluyendo bancos en México, esos bonos los están vendiendo porque tienen tasas de interés bajas. Los venden, ¿para qué? Para esperarse a que cuando suba la tasa de interés de la FED, suban las tasas de interés de los nuevos bonos. Entonces, al vender estos bancos en México, los bonos que poseen, pues lo que hacen es pensar, ¿verdad? En qué otro activo invertimos, pues invita sobre demanda y se va hasta casi 17 pesos. Y eso es lo que nos está generando el que esté subiendo y subiendo el dólar en México, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿esto cuándo va a acabar? Cuando ese fantasma que hoy gravita en los cuartos de todos los bancos centrales, se lee de que esa tasa de interés, los bonos nuevos que se emitan, fijen tasas de interés más altas, y entonces el dinero se mueva simplemente de cajón. Mientras tanto... Estamos platicando con el doctor en Ciencias Políticas y Sociales, director de la carrera de Economía y Finanzas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe, el doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Y te preguntábamos, doctor Raimundo Tenorio, con todo lo que está sucediendo, ¿qué podemos hacer o cómo le podemos hacer los ciudadanos de a pie? Porque... Sí, así es. Bueno, mira, una tiene que ver con el acceso al crédito que tenemos. Entonces, todos aquellos créditos que se contraten a tasa fija, como son los créditos hipotecarios, automotrices, prendarios, bueno, pues convendría contratarlos efectivamente a tasa fija. Pero aquellos créditos que están a tasa variable, como son las tarjetas de crédito, tengan mucho cuidado, porque en el momento en que se eleve esa tasa de interés, pues acá los bancos comerciales, con esa justificación, van a empezar a usar esas tasas de interés que pagamos mes con mes en las tarjetas de crédito. Otra advertencia es, por favor, no creen en rumores y en que su vecino es un gurú, o a él se lo dijo otro gurú, escuchen mejor aquí, punto crítico, y aquí le decimos, bueno, pues que no, que no lo hagan, no arriesguen su patrimonio vendiendo joyitas, o vendiendo incluso su móvil para invertir en dólares, porque esto va a llegar a 19, 20 pesos, y se va a ganar usted una lana. No es así, no, porque, ya lo dije, cuando pase esta volatilidad o este temor a que se suba la tasa de interés, el tipo de cambio va a regresar incluso hasta debajo de los 15 pesos. ¿Por qué razón? Porque entonces se dejarán de tener los dólares, ahí como los signan ahorita en un cajón todos estos tesorerías que mencioné, y van a irse a documentos, documentos que están en dólares, nuevos bonos, y entonces al deshacerse de los dólares, por fenómenos de oferta y demandarán que el precio baje. Además, si a eso sumamos, que por fin, por fin, no hay peor sordo que no juega, como es nuestro Banco Central, pues decidió a partir de hoy intervenir con oferta, es decir, ponerle más limones al puesto de vendimia para que el precio no siga subiendo. Claro, yo comentaba al principio del noticiero, doctor Raimundo Tenorio, que lo prudente sería que no hicieran una oferta limitada, si tienen ahorita 190 mil millones de dólares en reserva, pues que lo abran a lo que requiera el mercado para que tome su justo nivel. Y hacía el comentario de que el intervencionismo a nivel mundial, sobre todo en China, que ha intervenido todas las veces que han considerado necesarias para contener el tipo de cambio ahí en China, pues llega un momento en que causan estrago pavoroso, como ya se está viviendo allá, ¿no? Aquí en México, ¿no sería prudente que Banco de México abriera las arcas y que salgan los dólares que sean necesarios? No solamente es prudente, es conveniente, porque entonces de esa manera esos especuladores, lo que verían que sería muy mal negocio tener dólares en verde en las manos, las tasas de interés están por los suelos. Sí, y además, yo diría, imagínate que ahorita los bancos pues se están haciendo su agosto, ¿no? Ya que estamos en el mes de agosto, el día de mañana, porque como no hay suficientes dólares en el mercado, pues los venden caros. Oye, a propósito, el propio Banco de México y la Secretaría de Hacienda de esta Comisión de Cambios, oyen su comunicado, ¿qué es lo que escriben ahí en el primer párrafo? Tenemos una línea de crédito contingente por 70 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional que tiene desde hace seis años. Sí, pero ¿para qué sirve si no lo manejamos, no? Esa línea de crédito cuesta cientos de millones de dólares de comisiones. Y si no es esa línea de crédito, ¿para qué caramba vas a pagar nuestras comisiones? Así es. Total, no va a pasar con que inundes el mercado de dólares, pero le vas a poner un periódico en la cabeza a esas tesorerías que es lo que están buscando es especular con nuestra moneda. Sí, y además no dudes, ¿eh? Para como está la corrupción en México, pues que le estén dando su mochadita por no soltar los dólares suficientes al mercado, ¿no? Es otro tema, ¿verdad? Que verdaderamente la fuga de capitales es de capitales que no invierten en México, que se corrompen y que se van en depósitos en cuentas personales fuera del país. Pues bueno, es tema que vamos a tocar el próximo martes, ¿te parece? Con todo gusto, sí, Eduardo. Felicidades. Te agradezco mucho, doctor Raimundo Tenorio Aguilar, director de la carrera de Economía y Finanzas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en el Campus Santa Fe. Muchísimas gracias por darnos tu apreciación y estos comentarios que de alguna manera nos sirven para tener elementos suficientes para las tomas de decisiones. Vámonos. Gracias.